Estas Navidades Lindo villancico en la Navidad Estas Navidades que te traerán Lindo villancico en la Navidad Estas Navidades que te traerán En la madrugada cuando el gallo canta En la lejanía se escuchan en campanas Son las drogas mías que a ti te levantan Son las drogas mías que a ti te levantan Estas Navidades que te traerán Lindo villancico que te alegrará Estas Navidades que te traerán Lindo villancico que te alegrará Lindo villancico en la Navidad Estas Navidades que te traerán Lindo villancico en la Navidad Estas Navidades que te traerán Canto esta canción al lance en la aurora Con mi voz sonora alegro a los tuyos Mío es el orgullo de Dios es la gloria Mío es el orgullo de Dios es la gloria Mío es el orgullo de Dios es la gloria Estas Navidades que te traerán Lindo villancico que te alegrará Lindo villancico que te alegrará Lindo villancico en la Navidad Estas Navidades que te traerán Lindo villancico en la Navidad Estas Navidades que te traerán Lindo villancicos en la Navidad Este nuevo año que nos traerá Lindo villancicos, en la Navidad, este nuevo año que nos traerá. Estas navidades que te traerán, lindo villancico que te alegrará. Estas navidades que te traerán, lindo villancico que te alegrará.